El doctor Daniel Enciso, nuestro coloproctólogo que ya está listo y preparado con un tema a tratar, dolor anal. ¿Qué pasa con este dolor anal como usted pidió este tema? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Adelante, lo escuchamos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hablar el día de hoy de dolor anal y la importancia que este tiene ahorita durante la pandemia. Ha aumentado muchísimo los problemas anorrectales por la pandemia. Primero porque estamos haciendo menos ejercicio, estamos comiendo peor. Como estamos en la casa, comemos lo que se puede, salimos mucho a comer a la calle. Entonces, ahorita que se reactivó, estamos comiendo menos fibra, poco ejercicio, como te decía. Y bueno, pues todo esto va a terminar por complicar la situación. Y el problema es que normalmente tenemos un dolor en la región perianal y le echamos la culpa a las hemorroides, ¿no? Y decimos, son hemorroides. Entonces, voy y se lo platico a alguien, voy y se lo comento a un amigo o algo. Y él, no seas tonto, tómate esto. Y tomamos lo que nos dan en la tele. O nos untamos lo que nos dice la vecina, la señora de los tacos, ¿no? Entonces, pues lo único que hacemos a veces es complicar la situación. La patología que a mi consultorio llega más con dolor anal es fisura anal. Es muy diferente. El tratamiento es relajar el esfínter, no es darle el tratamiento este que sale en la televisión. Entonces, necesitamos hacer un buen diagnóstico porque hay una, hay varias patologías, inclusive hasta cáncer de recto, por ejemplo, en pacientes que no son revisados, que tienen mucho tiempo con dolor y que frecuentemente le dicen, no, no te preocupes, son hemorroides, húntate esto, tómate esto, ponte aquello. Y hemos visto cantidad de tratamientos, bueno, aberrantes, que definitivamente no le ayudan en nada al paciente. Es por eso que es importantísimo que el paciente acuda a revisión con alguien que lo revise. Perdón por la, pero luego van con un médico y el médico dice, ah, si son hemorroides. Y una vez más le vuelven a dar el mismo tratamiento o nada más le cambian de nombre y eso definitivamente no nos ayuda. Entonces, las primeras tres patologías que generan dolor, sí, son fisura, trombosis hemorroidal y absceso perianal. Son las tres primeras. Pero importante que se pueden meter detrás de ellas. Está el cáncer, el cáncer de recto, que también es una causa muy importante y que no estamos volteando a ver, el cáncer de colon y recto está empezando a repuntar la tercera causa a nivel nacional de cáncer y, pues, también la tercera causa de muerte por cáncer. Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque a veces en ese dolor anal que no le damos importancia, que no le damos ningún respeto, bueno, pues, pudiera venir una patología importante. Y hay algunas otras también que son menos relevantes, como, por ejemplo, la proctalgia fugaz o inclusive hasta una coxigodinia, ¿no? Que pacientes que se caen, se golpean, se subluxan el huesito, el coxis, y eso pudiera generar dolor también crónico, ¿no? Entonces, pues, sí es muy importante que revisemos las causas de dolor anal, que vayamos con el especialista y que demos el tratamiento adecuado. Doctora, a ver, vamos con este dolor anal que a mí se me hace muy importante. ¿Cómo se refiere los dolores? Son punzadas, viene con el estreñimiento, como usted lo menciona, y más en esta pandemia, mucha gente, bueno, comió demasiado mal, comida chatarra, no fibra, no se hizo ejercicio tampoco porque el ejercicio nos ayuda también para esto. Entonces, ¿cómo identificarlo en un momento dado? Y si ya tienes problemas de estreñimiento, te tienes que cuidar más, ¿no? Por ejemplo, la fisura, que es el dolor, es un dolor como si pasaran vidrios, así lo refiere la gente. Es el dolor urente, punzante, que es mucho más específico de la evacuación. O sea, vamos, evacuamos y nos duele. Es por eso que esta gente deja de comer o inclusive hace circo maroma y teatro para poder evacuar, desde evacuar en agua, hacer varias cosas como para poder soportar el dolor. Si tenemos que comer más fibra, más o menos lo que comemos de fibra es alrededor de 10 gramos, cuando deberíamos de comer entre 25 y 35 gramos de fibra. Entonces, al revés, contrario a lo que pensamos, tenemos que comer mejor. O sea, no dejar de comer para que no me duela. Tenemos que comer mejor para que la evacuación sea más blanda y definitivamente el tratamiento, ¿no? Hay otro tipo de dolor, por ejemplo, el que es por cuerpo extraño, el que es por trombosis o el que es por un absceso. Es un dolor que no me permite sentarme. Inclusive, decía uno de mis maestros, hasta el caminado es diferente. Caminan como que no quieren tocar esa zona, caminan exactamente como gorilita. Entonces, bueno, pues ese tipo de dolor, si hay algunos pacientes que se drena solo el absceso o el trombo y mejora el dolor. Entonces, volvemos a lo mismo. El tratamiento es el drenaje de este tipo de pacientes. Muy pocos pacientes, en realidad, el tratamiento va a ser más lo que normalmente les damos a los pacientes. Bien, a ver, tengo participación. Saray Macías le pregunta, ¿la comida puede afectar? Pues ya lo comentó, ¿verdad? Sí, claro que sí. Luis Daniel Sánchez dice, ¿existen ejercicios o qué tipo de métodos hay para disminuir el dolor de hemorroides? Las hemorroides, por regla general, no duelen. Bien, hay algo curioso en el organismo. De cierta línea donde empieza la mucosa hacia arriba, se pierde dolor. La que duele son los trombos. O sea, cuando se forma un trombo, un coágulo, ahí sí duele. Pero la enfermedad hemorrhidal per se casi no duele. Entonces, hay que revisar que no sea otra cosa. Ejercicios como tal, necesitamos mejorar la forma de cómo evacua al paciente. Desde dieta, me refiero a fibra, agua, ejercicio. Y también otra cosa que se está dando mucho ahorita por la situación del celular, ¿no? Nos aventamos 45 minutos, una hora en el excusado y el excusado es un embudo. Y las hemorroides son bolsas de canicas. Entonces, necesitamos mejorar la forma de cómo evacuamos y la higiene en cómo hacemos las cosas. Perfecto. Doctor, ¿está dando consultas? ¿Dónde lo podemos encontrar para tener más información respecto a esto? O si se tiene un problema de proctología. Actualmente estoy dando consulta en mi consultorio. O sea, es en Morelos, 1558. Y el teléfono es 33 38 26 0101. O el 33 18 95 90 02. Perfecto. Me dio mucho gusto verlo, doctor. Qué bueno que ya regresó con nosotros. Cuídese mucho y nos vemos para la próxima. Claro que sí. Gracias, doctor. Que esté bien. Ustedes. Bye. Bueno, pues muy buen tema para que vean todo lo que nos puede suceder a cada uno de nosotros no es por la falta de ejercicio, una alimentación mal llevada, falta de fibra, en fin. Entonces, hay que estar al pendiente respecto a esto. Les quiero. Bueno, pues muy buen tema para que vean todo lo que nos puede suceder a cada uno de nosotros.